Pero eso me llena de satisfacción, porque hace unos 7 años cuando yo me fui, 7 u 8 años cuando me fui a recibir a los Estados Unidos, vi que Caminos del Inca estaba perdiendo importancia, estaba perdiendo su fisonomía, estaba perdiendo cohesión, estaba perdiendo preponderancia y me dio muchísima pena irme y dejar a Caminos del Inca. Hoy día me siento ampliamente satisfecho. ¿Por qué? Porque veo que la familia automotriz y especialmente Caminos del Inca ha retomado el camino que debe tener esta emblemática competencia del automovilismo deportivo del Perú. Entonces, a una reflexión, se ha trabajado en la directiva de esa emblemática competencia, a esta prueba que representa la unión por lo que debe tener, y se ha conseguido en este 2014, ¡quién parte de nosotros! ¡Gresale, magnífico la judging! ¡Gresale, magnífico la 101! ¡Aplausos,��elo pro pro pro. Gracias, Caminos del Inca! ¡Aplausos! Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a la serie de preparación de una nueva edición del Camino de Lima. Hablar es difícil, por todo lo que me diría Camino de Lima y por toda la gente que está atrás del Camino de Lima. Hay que seguramente empezar a agradecerlo a los conquistadores, Claros, Insen, de Los Perú, de Oklahoma, de Oxford, de La Dona, y hace imposible que este evento se pueda organizar de la manera que lo organizamos. Quisiéramos manejarlo mucho mejor, otra vez los resultados son insuficientes. Quiero agradecer a la Comisión de esta plaza, al profesor y su privado, quienes llevan a cabo la organización de este evento. Quiero agradecer a las autoridades locales, de las regiones, de los municipios que nos apoyan. Quiero agradecer a los pilotos, a sus equipos, a sus familias, por el esfuerzo que hacen en participar, y por lo difícil que es para las familias a veces soportar esta participación. A sus mecánicos, que ya seremos reforzados de su labor en esta semana de competencia, que nos viene abrazando uno de los retos antes con la preparación de los vehículos. Agradecer a las personas que en las diferentes ciudades nos han apoyado. No quisiera decir nombres, pero hay personas que este año nos han apoyado en las equipas forturosas. Es un homenaje por sus 25 años en el camino de Lima. Este año espero contribuir esa omisión, que damos este plazo, que dice la Comunidad Peruana, a Echardo Arriborgo de Ollaray, en conmemoración a sus 25 años participando en el Gran Premio Nacional de Carteras Camino de Lima, septiembre de 2014. Mi honor a la copa de Eduardo Arriborgo de Ollaray, a mí es un honor haber compartido 25 años consecutivos en los militares, haber visto la transformación de las carteras en los pueblos del interior de los países. El que yo nos movió el año pasado, a establecer un premio, un Fair Play, que fuera elegido entre los participantes del加rador de los Patrías Caminos de Lima. Este año comenzando, muchachito, vimos de excederlo para que fuera por todo el campeonato nacional para el cual se ha formado el comité, la CEP, que van a coger este año producto del voto de todos los participantes. Camino Vista 2014, edición 44, el honor de 8 juicios. Categoría de Tumulares, segundo lugar, Ian Chambrecki, Corpelinada. Aplausos 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 Con un mayor imprescente de la camioneta de este año. ...con la categoría de Gavinetas, es un año consecutivo. Quiero decir una felicidad y también en la de ser un equipo. ¿Dónde están, chicos? Agradece, por favor. ¿Dónde está el equipo? ¿Está acá? A ver que se acabe el equipo, que se acabe el equipo, que se acabe el equipo, que se acabe el equipo que se acabe. Ahí está. Ah, no sé si se linda. Yo pensé que era de... ...cuando del equipo Marilio, ¿verdad? Dice Cajamarquino ese cuarto, pero... ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te animaste a correr? ¿Quién iba a correr camionetas? ¿Ah? Por ahí se ha dicho, ¿no? ¿Cómo me animé a correr camionetas? Siempre me gustaron las camionetas en una categoría en la que pensé que, de alguna manera, pudiéramos hacer los errores. ¿Alguna vez te asusta? ¿Te da susto este álbum? Mario. No, si me hiciste los cinco años que estoy manejando con ella y... ...y... 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 ...a correr caminos de Inca. Y creo que lo hemos logrado hace el primer año que... ...que... ...venimos doce locos... ...por dos caminos... ...y dos códigos... ...Víctor Cárdenas y nosotros. ...y... 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 ...este sueño no sería real. Definitivamente... ...al automóvil... ...y... ...por... 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 ...lo apasionados que son en hacer esa competencia. ¿Por qué en ese es impresionante correr este camino de Inca? ¿Por qué? Realmente... ...este... ...cuando fui a hacer hoja de ruta... ...y para ser absolutamente sincera dije... ...están locos... ...a mí me encanta correr... ...me impusa la velocidad... ...pero... ...soy macropóbico... ...y tengo miedo a las alturas... ...y después de ver los barrancos de Araguaylas... ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! Pero bueno... ...gracias a Dios... ...con la avería de misi los que estamos aquí... ...y nos vamos a ver... ¡Cedorno Medina! ...ganador de la carrilodía... ...en Ferra... ...está recibiendo su campeón... ...para que Bici un poquito lo dejan al cero... ...a los ganadores... Ahí se abraza con el tercer lugar, con el segundo. Ahora sí, manos en alto, con los pies en alto. Quiero primeramente saludar muy buenas noches a todos, a todos, a todos. A todos de la reunión que están presentes acá, principalmente es el presidente, es el presidente de la Generalitat de la Registrógena del Comité de Verdades, el doctor Juan Gugosy, el doctor Comité de Verdades y el doctor Juan Gugosy, el doctor Comitiva. Feliz de estar en este acuerdo con muchos atestos de este gobierno. De mirar acá por favor, eh. Las manos en alto, manos en alto por favor todos. Eduardo, Eduardo, la verdad que nos hemos acordado bastante de ustedes durante toda la ruta la situación es tan larga y bueno, es un honor para mí poder tener el tropego de Eduardo de Bosch a Quiz bueno, es una gran persona para los movimientos peruados y uno de los profesores con un delito de la carrera que obviamente es la más histórica en la segunda etapa, abiertas a la tercera, comienzas a consolidar el grupo en la segunda, ¿pensaste que podrías suceder el domingo del año 2013? sí, definitivamente, es una carrera tan larga, no se sabe nada, no se puede hacer la meta y bueno, siempre tienes ese sentimiento de que puede pasar algo pero hay que llegar y recién ahí se puede celebrar es un buen piloto, no habla, no maneja no habla mucho, ¿no? no, no habla mucho, pero está bien ¿está bien? dedicando el camino ¿y por qué te distingas mucho? ¿porque vas seguro? ¿y tú estás dando los sueños? a veces le pregunto en la ruta ¿vos estás bien? ¿te distingas mucho? ¿oye, sabe? sí ¿es ese ese estilo? es que no se queda dormido a veces no, ese estilo de manera es ese estilo y lo hace bien ¿cuál ha sido el piloto más difícil que hay que tocar? Amigos, buenas tardes, tengo en realidad el hombre de la Federación y por el cargo del grupo de trabajo el año pasado por unos reclamos, no se le pudo entregar el trofeo de la pena en el segundo año pasado y lo vamos a hacer entregador, lo cual significa varias cosas, primero que desde el año pasado son buenos pilotos, segundo que creo que ha ganado una carrera y le ha dado la punta a otros buenos pilotos y tercero que los que ganan la primera de mayo, casi siempre terminan la mano de México ojalá ojalá participar en las dos carreras, gracias 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 A los 15 y en la 44 edición de la Camina de Lista Hoy esperamos la palabra felicitarla Vamos a darles un gran aplauso Gracias Voy a dif線ителей D